¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Buenas noches. Pocas veces, de verdad, nos ha pasado aquí en el programa, creo que casi nunca, casi nunca ha pasado aquí en el programa, que una mujer que asegura que está convencida de que el hombre que ella dice es el padre de su hijo, llega a laboratorios Biolinks y decida no firmar, no firmar el documento, no firmar el examen. Pocas veces pasa, sobre todo cuando ella está convencida de que es el papá del hijo. Y esta es la historia de Juan y Carmen. Juan y Carmen, Carmen tiene una hija de 17 años, asegura que tuvo una relación con Juan y lo que dice Juan es que durante estos 17 años, él ha tratado de acercarse a esta adolescente, ya es una joven de 17 años, y la mamá siempre se opuso, extrañamente. Por eso es que Juan duda de la paternidad y Carmen asegura que él sí es el papá, pero ya les dije lo que ha pasado en laboratorios Biolinks, y es algo que, les soy completamente honesta, a mí al menos me ha hecho dudar. Pero no puedo decir nada, porque aún no tengo el sobre aquí en mis manos, no lo he abierto porque el sobre está en camino, me refiero al ADN. Comencemos de una vez con esta historia. Bienvenido Juan, adelante por favor. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás Juan? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Preocupado, me dicen, ¿no? Aquí, prepárate aquí por favor. Antemano. Andrea, mira, desesperado, vengo. ¿Por qué? Porque estoy a punto de ir a la cárcel. Por una hija que nunca la he visto. ¿Nunca en tu vida la has visto? Nunca en mi vida la he visto. ¿Porque tú no has querido o porque no te lo han permitido? No me lo han permitido. ¿Cuántas veces has intentado ver a tu hija? Porque me estás hablando de una joven ya, 17 años. Exacto, Andrea. ¿Por qué? Porque hace cinco años atrás fui a buscar, llegué a su colegio y me lo escondieron la niña, ¿no? Ya, pero a ver, hace cinco años, yo te estoy hablando de cuando ella era una bebé. Me refiero, a ver, tú tuviste una relación con Carmen. Primero vamos a comenzar. A ver, tú tuviste una relación con Carmen que es la mamá de tu hija, porque lleva tu apellido. ¿Pero tú la has firmado? Sí, me han hecho firmar a presión. Ok. Me presionaron. Te hicieron un proceso de filiación, te pidieron el ADN, no respondiste a tiempo y el juez automáticamente determinó que tú eras el padre de una adolescente ahora que no conoces. No lo conozco nunca. Y evidentemente, al no pasar la presión de alimentos, podrías irte preso. Exacto, en eso está. Ya, en eso. Esa historia, a ver, y sí te puedes ir preso. Y lo que tú quieres saber el día de hoy es si la hija de Carmen es hija tuya. Exactamente. Ya. Con las dudas que tengo, yo lo veo en tu programa. Ya. Yo creo que usted ayuda a solucionar el problema. Ya. Espero que me solucione en mi caso, Andrea. Y esa es la idea, pero eso se va a solucionar con la verdad. Exacto. Pero a ver, cuéntame la verdad, la historia. Tú estuviste con Carmen, ¿cuánto tiempo tuviste una relación con la mamá de la adolescente que vendría a ser tu hija? La verdad, son 17 años con Andrea, no lo tengo en mente así bien recordado. Pero tuviste una relación. Sí tuve, sí tuve. ¿La quisiste? Con ella tal vez tuve una aventura, bueno, dos, tres oportunidades. Entonces, ¿no fue un amor importante para ti? No es. Ella vivía en Vía de Salvador, yo vivía en Vintanilla. Esas veces tampoco me encontraba, yo no lo conozco muy bien a la señora Carmen. ¿Cómo es ella? No sé, es una aventura prácticamente. Claro, no te enamoraste de ella. Y cuando estabas con ella, ¿estabas con otra mujer? ¿Tenías una relación seria? No. ¿Solo con ella? Solo con ella. A ver, quiero conocer a Carmen, que ingrese Carmen, por favor. Carmen es la mamá del adolescente, bueno, ya joven, 17 años, que vendría a ser hija. Bueno, pero la ley es hija de Juan. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Carmen, la pregunta es muy simple. ¿Es Juan el papá de tu hija? Sí. ¿Tú tienes alguna duda? No. ¿Ninguna duda? No. ¿Tú has permitido que Juan pueda ver a tu hija o tú nunca has querido que Juan la conozca? Porque Juan me dice que no conoce a tu hija y tu hija tiene 17 años. No, Andrea, eso es mentira. Porque él no lo conoce a mi hija porque nunca quiso saber nada de mi hija. Ah. Lo ha negado. Cuando estaba embarazada, yo, bueno, le dije que estoy embarazada. ¿Tuviste una relación con él? Sí. ¿De cuánto tiempo? Más o menos año y medio. Sí. A ver, tú me dices un año y medio y él dice que fue una aventura que solo fueron tres o cuatro veces que la viste. Eso es totalmente falso, Andrea. ¿Con la señora Carmen? Así no es. Eso es totalmente falso, Andrea. Es una aventura que tuvimos con ella. Nunca fue enamorada. Pero una aventura no dura un año y medio. Así es. ¿Tú has estado con ella un año y medio de relación? No. Parece que el señor no se acuerda, creo. Bueno, hazle recordar. De repente sufre de algo. Cuéntale cómo estuvieron, dónde estuvieron, dónde se conocieron, porque no se acuerda. Nos conocemos en el ventanillo. Y cuando yo salí embarazada. Mira, Andrea, mira con el Carmen, soy honesto. Contigo somos enamorados. No somos enamorados, ¿no? Es una aventura. Nos conocemos como amigos. Yo, la verdad, usted, como vivía en Villa Salvador, yo ventanilla. Nunca era mi vecino, no es de mi barrio. Sí tuvimos un amigo, como le digo, ¿no? Andrea, eso es totalmente falso. Yo nunca vivía en Villa Salvador. Vivía en San Pán y Miraflores. Como te digo. Conocemos, ¿cómo se llama? En una reunión de familia. Ya. Familia. Ahí nos conocen. ¿Te enamoraste de él? Bueno, yo sí. En su momento. ¿Alguna vez? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque, claro, si tú te has enamorado de él, si estuviste enamorada de él, es un amor que te lleva quizá a algunos pasajes de tu vida importantes. ¿Alguna vez le dijiste a él te amo? ¿Tenías planes con él? ¿Qué soñabas con él? Bueno, yo sí. ¿Y qué soñabas? Quizá soñaba quedarme con él. Pasarme el resto de mi vida con él. Eso soñaba. Y qué pena escuchar, porque él dice que ni siquiera se acuerda, porque no fue una relación importante para él. Él dice eso. ¿Alguna vez él te dijo te amo? Sí. Se me dijo. Se me dijo. Se me dijo. ¿Le dijiste te amo alguna vez? En ese entonces, como le digo, como amigos que conocíamos. Sí, por supuesto. Porque en juventud, en muchachos, yo sé que, ¿no? Eso no es normal, ¿no? No sé. Pero, 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 como le digo, Andrea. Claro, yo sí te amo, te digo te amo. Pero si no te amo, no te digo que te amo. Entonces, en ese campo, ¿qué puede hacer, no? Porque, la verdad, no era un enamorado, no éramos en una confianza, no teníamos planes en sí con Carmen. Pero ella dice que sí tenía planes contigo, ¿no? Seguramente, pero nunca me lo dijo. ¿Se lo dijiste? Nunca me lo dije, este Carmen. De repente tú tenías, o no sé, pero nunca me lo dijiste, tampoco no te dije, ¿no? ¿Le dijiste alguna vez tengo planes contigo? Mira, Andrea, yo, la verdad que, yo soy una persona estricta, o sea, que muy reservada con mi vida personal. Quizás no le demostraba en esa manera, ¿no? Yo quiero vivir contigo, pero sí. Pero sí lo soñaba. Sí, yo soñaba, me enamoré de esa persona, lamentablemente, sin conocer bien. Y yo no pensé que me iba a pasar esto. Él estaba con otra mujer. Tú un día descubriste, él se va de viaje, ¿no? Se va de viaje para votación. ¿Y tú descubres que él ya tenía otra pareja? Para votación se va cuando yo estaba embarazada con dos, tres meses. ¿Y qué descubriste tú? Y bueno, cuando se va de viaje, se va dos meses, tres meses, no regresaba. Yo le llamaba. ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo vienes? Él me decía, próxima semana, próximo mes, regreso. Y nunca regresó. Después de un tiempo, cuando ya tenía cinco o seis meses, regresó con otra mujer. ¿Quién? No lo conozco, él debe saber. ¿Felicita? Debe ser, no sé. ¿Y es tu pareja hasta el día de hoy? Así es. ¿Y era ella? Sí, la mujer Andrea regresa embarazada. ¿También? Prácticamente estábamos las dos embarazadas. ¿Está Felicita conectada? Hola, Felicita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Felicita? Gracias. Sé que no has podido estar aquí porque estás en este momento en Huancabelica. Felicita, ¿cuántos años tiene tu hijo o hija mayor? Yo, mi hija tiene 16 años, Andrea. 16 años y tu hija, 17. Entonces, las dos han estado casi embarazadas al mismo tiempo. Sí, ella convivió año y medio con mi pareja. ¿Y por qué razón, por qué motivo se han dejado? ¿Por qué se ha ido ella? ¿Por qué no se ha asegurado con él? Y ahora, dice, mi pareja no es mal padre. Si tanto dice que es tu hija, ¿por qué no se jode ver a su hija? Ahora, esa hija que tiene, no bebe de plata nomás, bebe de amor de padre más. ¿Y por qué no lo dejas ver a su hija? Tanto dice que es tu hija. Qué buen padre. Qué buen padre. Hasta ese padre ha ido a buscar, gastando todo el pasaje. Tú muy bien sabes, de acá, de provincia, vener hasta ahí. Pobre la mujer, ni siquiera sabe cómo ha pasado. Juan está buscando a su hija y nunca no lo ha dejado ver. Ya, entonces, Felicita, lo que tú estás diciendo es que, en realidad, las sospechas de que Juan, tu esposo, no sea realmente el papá de la hija de Carmen es porque es raro que Carmen no quiera que Juan vea a su hija. Claro, mira, Andrea, él no duda, solamente él tiene dudas, porque ella nunca lo ha dejado ver a su hija. Por eso no más tiene dudas. Él nunca ha dejado. Pero Felicita, Felicita, escúchame. Nunca buscaría a su hija. Escúchame algo. Nunca iría a su padre, nunca iría a ni buscar, ni un poco, ni un sol daría. No sabes qué toma, hija. Sin conocer a su hija, siempre estaba dando a esa mujer. Felicita, dame un segundo ya, porque yo quiero que ingrese en este momento Zenaida. Zenaida es la hermana de Juan, es tu cuñada, ¿no? Que ingrese Zenaida. Que ingrese de una vez. Y quédate, por favor, enlazada, porque en unos segundos vamos a abrir, en unos minutos, perdón, vamos a abrir el examen de ADN. ¿Ya llegó todavía? Bueno, está llegando de Violinx el sobre. Vamos a abrir el sobre y vamos a salir de estas dudas de una vez por todas. ¿Cómo estás, Zenaida? Gracias por estar aquí. Bueno, gracias, Andrea. Hola, ¿cómo estás, Zenaida? Mucho gusto. Reconocerla por primera vez. Ah, ¿no la conoces? No la conoces. Pero ella dice que ha tenido una relación, Carmen. Tú has tenido una relación de un año y dos meses, lo lógico es que conozcas a la familia. No sé, es lo primero que se me ocurre. ¿Nunca la conociste? Yo, Andrea, para mí, yo soy mujer, soy madre. Yo soy una mujer, prácticamente tengo que saber perfectamente con qué hombre tengo que hacerme vida, ¿no es cierto? Yo no te conozco. Para hacer mi vida con un hombre, tengo que conocer con qué familia vivir. Ese hombre es casado, de repente es un jugador, de repente es un tramposo, y así yo me puedo encamar con ese hombre, como mujer que soy. ¿Ya? Como mujer que soy. No lo voy a juzgar, no lo guardo rincón. Solamente acá venimos, es que nos permita vivir, que nos permita vivir con nuestro hermano. ¿Tu hermano era casado? No, era soltero. Pero yo, señora, durante los cinco años que yo viví con él, él es mi padre. ¿Así? Durante cinco años que yo viví con usted, con mi papá, yo no te conocí como una buena enamorada. Senaida, pero vamos a explicarle a las personas, porque lo que Senaida está diciendo es que si bien Juan es su hermano, para ella es una figura paterna, es un hombre el que ella respeta porque siente que él cumple con el rol de papá. ¿Tu papá dónde está? Lamentablemente está en el cielo. Y está viéndonos ahorita. Ya, pero entonces murió cuando tú eres muy joven. Claro. Yo creí nueve años. ¿Su hermano quedó? Ha suplido el rol de padre. 12 años. Ya. Él quedó con sus 12 años. Pero ella lo que yo te quiero decir, también Senaida, yo soy mamá también como tú y seguramente muchas mamás nos están viendo y muchas mujeres que de pronto también han sido engañadas. A mí me resulta, no me parece correcto, te lo digo yo con toda la confianza y de verdad con todo el respeto, no me parece bien que un hombre que esté con una mujer a la que no ama le diga que la ama. Para empezar, ¿qué es lo que dice tu hermano? Tu hermano dice, yo salí en realidad con Carmen unas cuatro o cinco veces. Carmen dice, no, 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 espérate, espérate. Yo estuve un año y medio aproximadamente. Él, es cierto, no era un hombre casado y entiendo que Felicita no vivía aquí en Lima. Por ende, yo no tenía por qué saber si él estaba con otra mujer porque no vivía acá. Y a ver, si tú me dices a mí que me amas, yo por qué no te voy a creer también. Entonces, yo creo que los hombres tampoco tendrían que mentir. A ver, sí sé por dónde va, ¿no? Una mujer tiene que estar con los ojos, chequeando bien, con quién, si es que me acuesto, no me acuesto y si voy a hacer algo, me cuido. ¿Con qué hombre me meto? Prácticamente, ¿a quién hombre entrego mi cuerpo? Pero es, ya, a ver. Sí, pues, pero eso no te da derecho como hombre a que si yo quedo embarazada, tú tienes que hacerte responsable. Porque escúchame algo, los dos tienen que cuidarse, no solamente es la mujer. El hombre también, si es que no quieres tener hijos, claro está, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad es de los dos. Y me da la sensación, Zenaida, y creo que no es justo, creo que le estás echando solamente la culpa a ella y no a tu hermano. Que puede haber sido un buen papá porque ha suplido el rol, ha suplido tu padre, el rol de tu papá porque lamentablemente murió tu padre. Pero a ver, ¿no? Lo que es tu hermano hecho no está bien tampoco. Porque 17 años, que no conozcas a tu hija, si es que es tu hija, si es que es tu hija, 17 años me parece una locura. Mira, Andrea, discúlpeme, permíteme. Porque, mira, Andrea, quiero decirte bien sincero. Yo como buen provinciano, yo tenía que viajar esas veces a mi tierra. Hasta ahí, claro, con Carmen, se le ha terminado, se le ha terminado. Entonces, mira, yo me fui a mi tierra 6, 8 años. ¿Qué está pasando? Oiga, Simón, el hermano de... Dame un segundo, que me dicen que tu hermano no está... A ver, dame un segundo. Simón, entiendo que es el hermano de Juan. Hola, Simón. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Simón? ¿Estás bien? Sí, Andrea, en sí... ¿Me quieres acompañar? Sí, quisiera, Andrea, si te das la oportunidad. Vamos juntos, yo te aconsejo. Todo va a estar bien, gracias. A ver, ven, ven conmigo. Simón es el hermano de Juan. Ha venido a acompañarlo y yo entiendo que a veces uno se ponga nervioso. ¿Quieres estar al lado de tu hermana, de Senaida? O al lado de tu hermano Juan. Sí, Andrea, al lado de mi hermano. De tu hermano. Entonces, Senaida, ¿podrías, por favor, correrte una silla? Sí, gracias. Y siéntate en el medio, en el medio, por favor, Simón. Gracias por estar aquí. Simón, ¿tú conoces a Carmen? Para serte sincera, Andrea, para mí es la primera vez que la veo. Entonces, yo creo que los hombres tampoco tendrían que mentir. A ver, sí sé por dónde va, ¿no? Una mujer tiene que estar con los ojos, chequeando bien, con quién, si es que me acuesto, no me acuesto. Y si voy a hacer algo, me cuido. ¿Con qué hombre me meto? Prácticamente, ¿a quién hombre entrego mi cuerpo? Pero, escúchame, a ver. Sí, pues, pero eso no te da derecho como hombre a que si yo quedo embarazada, tú tienes que hacerte responsable. Porque, escúchame algo, los dos tienen que cuidarse, no solamente es la mujer. El hombre también, si es que no quiere tener hijos, claro está, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad es de los dos. Y me da la sensación, Zenaida, y creo que no es justo, creo que le estás echando solamente la culpa a ella y no a tu hermano. Que puede haber sido un buen papá porque ha suplido el rol, ha suplido tu padre, el rol de tu papá, porque lamentablemente murió tu padre. Pero, a ver, lo que es tu hermano hecho no está bien tampoco, porque 17 años, que no conozcas a tu hija, si es que es tu hija, 17 años, me parece una locura. Mira, Andrea, discúlpeme, permíteme, porque mira, Andrea, quiero decirte bien sincero, yo como buen provinciano, yo tenía que viajar esas veces a mi tierra. Hasta ahí, claro, con Carmen, se le ha terminado. Se le ha terminado, se le ha terminado. Entonces, mira, yo me fui a mi tierra seis, ocho años. ¿Qué está pasando? Oiga, Simón, el hermano de... Dame un segundo, que me dicen que tu hermano no está... A ver, dame un segundo. Simón, entiendo que es el hermano de Juan. Hola, Simón. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Simón? ¿Estás bien? Sí, Andrea. En fin. ¿Me quieres acompañar? Sí, quisiera, Andrea, si te da la oportunidad. Vamos juntos, yo te acompaño. Muchísimas gracias. Todo va a estar bien, gracias. A ver, ven, ven conmigo. Simón es el hermano de Juan. Ha venido a acompañarlo, yo entiendo que a veces uno se ponga nervioso. ¿Quieres estar al lado de tu hermana, de Senaida? O al lado de tu hermano Juan. Sí, Andrea, al lado de mi hermano. De tu hermano. Entonces, Senaida, ¿podrías, por favor, correrte una silla? Sí, gracias. Y siéntate en el medio, en el medio, por favor, Simón. Gracias por estar aquí. Simón, ¿tú conoces a Carmen? Para serte sincera, Andrea, para mí es la primera vez que la veo. Yo tampoco no lo conozco antes. Carmen podría ser, a ver, mejor dicho, la hija de Carmen, digo, podría ser, no porque no le crea Carmen, ojo, sino porque hasta que no tengamos el resultado no puedo afirmar algo. Pero confío en lo que está diciendo Carmen. Carmen está diciendo que Juan es el padre de su hija. Sí, entonces, de pronto, ¿podrías ser la mamá de tu sobrina, Simón? Sí, por esa misma razón, Andrea, yo vengo acá buscando, ¿por qué? Porque tantos años es difícil cargar con una, tal vez como la señora dice, este, por tu hija no has visto, no has hecho, pero ella tuvo agallas de hacerlo firmar, tal vez, en su momento, como cualquiera madre. Yo te pregunto, sinceramente, yo... Dime, te voy a responder. O sea, no tuviste, o sea, tuviste la galla de hacerlo firmar a mi hermano, pero no lo dejaste tomarlo en sus brazos. Yo no le dejaba, no le dejaste. Primeramente, primeramente, quiero saber, ustedes aquí vienen, ¿ah? Y este señor debería defenderse solo. No se preocupe, yo quiero enterarnos. ¿Por qué no vienes solo? Yo no lo he enterado. ¿Por qué no vienes solo? Eso quiero preguntarte. ¿Por qué vienes con toda tu familia? Yo vengo, no es porque él me lo ha pedido, señora Carmen, yo vengo, ¿por qué? Yo siento el afecto. Yo ni siquiera te conozco a ti. Yo siento el afecto de mi hermano, yo sé que mi hermano... Yo no te conozco ni a ti ni a ella tampoco. Claro, hemos quedado huérfanos, pero para mí, mi hermano, en mi posición de hermano, siempre ha sido un padre responsable, Andrea. Nunca nos ha dejado, siempre nos ha educado, gracias a Dios, yo tengo ese respeto que siento por cualquier persona, es la educación que me ha dado. Pero si escuchas lo que está diciendo Carmen, para ella no. Sí, pero ella se expresa como si con mi hermano hubiera vivido años. Este desgraciado, discúlpame a la hora de la Andrea, esta persona nunca quiso reconocer a mi hija, lo ha negado, me dijo que esa hija de quién será, no quiero saber nadie. Ahora que me diga que no me deja ver, no, cállate la boca, es un menteroso. Mal, estás mal. Eres un menteroso, no, no estoy mal, tú estás mal, tú eres mal, estás mal, eres un menteroso. Ay, pobrecito, acá vienes pobrecito, ¿no? O sea que yo no te dejo ver a tu hija. Por tu culpa, por tu culpa te rechazan mi hija, ni siquiera quiere verte. Es un mal padre. Carmen, dame un minuto por favor. Carmen, ¿él se ha acercado a ver a tu hija durante todo este tiempo? No, nunca, Andrea. ¿Y por qué entonces él dice algo así? Sí, ¿por qué tendría, yo me pregunto algo, ¿por qué tendría Juan que estar acá? Solamente porque tú crees, me imagino que lo que tú dices es, claro, porque ya se puede ir preso por alimento. Sí, ese es el único objetivo. Claro, eso tiene miedo, tiene miedo. Tú me estás diciendo que nunca se ha acercado, nunca en todos estos años. Nunca se ha acercado. Nunca te ha llamado, nunca ha tratado de acercarse a tu hija, jamás. Jamás, al contrario, me dijo, esa niña no lo quiero. Ya, Andrea. No lo quiero a esa niña, ¿por qué? Porque no es mi hija. Andrea, mira, mira, yo lo voy a responder a la señora, mira a la señora. No es mentiroso, nunca se acercó a mi hija. Tal vez esta señora. ¿Qué tiene que ver Evo Morales aquí en el programa? Me han discriminado con este señor, desde que parezco con el señor, lamentablemente. ¿Qué tú estás diciendo que sí? Lamentablemente. Mira, Andrea. Entonces, mira, esto, ¿cómo ha pasado, Andrea? ¿Qué tiene que ver Evo Morales en el programa? Así es, así es, así es. Mira, este caso ha pasado, mira, Andrea. Mira, señora, yo siempre te busqué. ¿Se acuerda usted? Me contacté por WhatsApp, creo, hace cuatro años, 2019, con la señora. Ella me escribió, hola, la señorita me escribió. ¿Qué señorita? ¿Tu hija? Supuestamente que es mi hija, ¿no? Entonces, él me dice Evo Morales, o tal Cholo, o tú pareces el chancho. ¿A ti te molesta que te diga que te pareces a Evo Morales? Algo así, discriminatoria. ¿Por el físico o por lo que Evo Morales representa? No sé por qué, porque yo soy un provinciano, gente de campo, tal vez, tal vez por ahí. Mira, mira, mira. Y eso es el motivo que no me hizo. A mí me molestaría que me digan Evo Morales por lo que es Evo Morales, pero no por el físico. Entonces, esto me han discriminado. Cholito, de todo. De todo me trataron. Desde ese momento yo lo llamé al Carmen. ¿Pero quién te dijo Evo Morales? ¿Sabes qué? ¿Quién te dijo Evo Morales? Me escribieron. ¿Quién era Andrea? ¿Qué te dijeron? Por su contacto de señora Carmen. ¿Qué te dijeron exactamente? ¿Por qué no notaste tu peyorativo? A ver, ¿por qué notaste que era algo que te estaban disminuyendo? Por eso, ella me escribió tu pareja de Evo Morales. ¿Yo te escribí? ¿Y te ofendiste? O usted, no sé quién me escribió, pero con tu contacto de ti. ¿Y por qué te ha reído cuando ha encontrado? Entonces, entonces, entonces. Tú sabes de lo que él está hablando, ¿no? Así es. Porque, a ver, explícame. Ya quiero que me lo explique, pero vamos a ver que yo a Carmen. ¿Quién le envía la foto a Evo Morales? Mira, Andrea. Mi hija. Mira, yo te voy a decir, te voy a contar. Porque mi hija, cuando estaba chiquita, siempre soñaba a buscar a su papá. Siempre decía, y mami, ¿dónde está mi papá? Cuando está en colegio. Siempre me preguntaba. Entonces, siempre ella soñaba buscar a su papá. Me decía que yo cuando sea grande, voy a buscar a mi papá. Ya. Entonces. ¿Qué pena, no? Ya tenía 10 años. 10 años, 11 años, me dice, mami, voy a buscar a mi papá cuando sea grande. Después. ¿Por qué ha sido eso? Esa foto le mandó mi hija. Porque mi hija lo mandó, solicitó. ¿De amistad? Sí. Le mandó solicitó. ¿Y qué tiene que ver con Evo Morales? Entonces, mi hija me dice, mami, este señor se parece a Evo Morales. Ya. Se parece. O cara. Ya. Eso es lo que me dijo mi hija. Y mi hija lo manda. ¿Y le manda y qué le dijo? Pero una cosa es que le digas, papá, ¿te parece a Evo Morales? Y otra cosa es que lo digas de manera... Señor me dijo, nunca me dijo papá. Señor me dijo. Bueno, también que preclenca. Claro, con Andrea. Si ni siquiera te conoce, no te va a decir a lo papá, ¿no? Exacto. Jamás. Primero, y le manda solicitó mi hija. Ya. Y entonces, y el señor aparece en 2016. Como dice, buscando a mi hija. ¿Después de años? Después de años. Claro. ¿Y tu hija qué cosa le respondió? ¿Le mandó esa foto a Evo Morales? ¿Y qué le dijo? ¿Cómo pensaba que mi hija le iba a acercar? ¿Pero qué le dijo Evo Morales? Porque hasta ahora no entiendo... Ya, después ha sido eso. ¿Y qué le dijo? Ya. ¿Qué le escribió? Le manda solicitó. Después de un tiempo, mi hija empieza a conversar. ¿Con él? Sí. ¿Y qué le dijo? Con él, conversa. ¿Y? Por WhatsApp. Dice, ¿cómo se llama? Mami, primero me dice, mami, que voy a buscar a mi papá. Me enseñó, le encontró a su hermano Paulino. Ya. Le encontró apellido. Ya. Su apellido, este, me dice, mami, él es mi papá. No, hijita, le dije. Él es su hermano. ¿Pero ni hija? ¿Por qué? Porque por este apellido estoy buscando. Ya, pero ¿por qué? Ahí lo manda solicitó, después lo manda esa foto. ¿Y qué le dijo con la foto? Me dice, mami, le voy a mandar esta foto porque se parece igualito. Porque él... ¿Y tú lo tomaste a mal? ¿Por qué? Él lo ha mandado foto a mi hija. Más cosas así. ¿A ti te molesta que te comparen con Evo Morales por fiel físico? Si me diera Evo Morales no más, no me molestaría tanto, ¿no? Porque más cosas me ha escrito, pero yo, lamentablemente, 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 hasta el chancho también me ha comparado. ¿Qué? Al chancho. Tú eres un, tú eres, parece a estos cerditos también me han mandado. O sea, más, no, yo ya no me acuerdo. Es el que es peor, es falso, Andrea. Entonces, yo, y eso le digo a su mamá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Carmen? Tú estás inventando. Ahí te llamé, ahí te llamé, te dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A tu hija, a tu hija, dile, modales, háblale. Así me va a tratar a mí. Entonces, yo lo dije, desde ese momento se puso mal y nunca más que así, nunca más me hablaron, me cedaron. De ahí, no lo tengo contacto. ¿Con qué más te comparó? ¿Con Evo Morales? ¿Con un cerdo? ¿Con un cerdo? ¿Con un cerdo? A ver si yo, a mi manera, escribo, escribo mis cosas. Ya, pero tú sientes que lo han dicho de manera ofensiva. Algo así, porque hasta escrito, escritura me han rechazado, ¿no? Entonces, un poco siente mal. Pero podemos cambiar de tema, porque finalmente Evo Morales no es el tema de esta historia. Gracias. Pero, ah, acaba de llegar el sobre, justo acaba de llegar. Gracias, Jeff. Aquí tengo el sobre y el día de hoy vamos a conocer la verdad de esta historia. A mí esta historia, de verdad, que me da mucha pena y creo que es una historia triste, ¿por qué? Porque normalmente cuando vienen aquí las mamás o los papás también a hablar sobre un tema de paternidad o de duda de la paternidad, claro, lo que casi siempre sucede es que hablamos de niños, ¿no? O de bebés o de niños. Pero hablar ya de un adolescente ya joven de 17 años es más triste porque de verdad que trato de ponerme a veces en el lugar de las otras personas. Imagínate tú tener 17 años y no conocer a tu papá, pero saber que existe. Sabes que existe, tu mamá te ha hablado además de él y resulta que además ese hombre, que un juez lo obligó de alguna forma a firmar, porque el juez determinó y dijo, no, tú eres el padre porque si no has pedido examen de ADN en un proceso judicial, automáticamente tienes 10 días hábiles. Y si tú en esos 10 días no respondes la demanda de filiación que te hace una mujer diciéndote, ojo señor juez, él es el padre, no quiere reconocer a mi hijo, automáticamente si tú no respondes en 10 días hábiles ya el juez dice, ah bueno no ha respondido, por ende está asumiendo que sí es el papá. Y así fue como un juez determinó que Juan es el padre de la hija de 17 años de Carmen. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Él no está cumpliendo con una demanda de alimentos y podría ir preso. Y por eso es que Juan ha venido aquí al programa. Pero lo más importante es, me imagino yo, porque además tu hermano y tu hermana dicen, él es la figura paterna, no es un mal hombre, al morir mi padre él asumió el rol de papá. Claro, Andrea, yo quisiera agregar este, yo lo, bueno, yo me sentimiento quisiera que dedicarle más que nada a mi hermano, le hice una carta lo que siento yo, más allá de lo que digan muchos, lo critican mi hermano. ¿Y quieres compartir? Sí, por favor, sería un momento. Claro, sí, pues. Muchísimas gracias. A ver, bueno, para ti hermano, querido papá, yo sé que todos piensan que tú eres mal padre, pero no saben todas las cosas que tú hiciste para buscar a tu hija y encontrar, y acá estamos. Y sinceramente de mi corazón yo te digo, para mí fuiste el padre que nunca tuve, porque yo tuve que quedarme con tres años de edad, pero él asumió todo ese tiempo. Yo estoy orgullosamente de ti, y siempre, en Ventanilla me hiciste estudiar en 2005, y lo cual, eso nunca de mi mente se me va a borrar. ¿Se acuerda usted? Me contacté por WhatsApp, creo, hace cuatro años, 2019, con la señora, ella me escribió, hola, la señorita me escribió. ¿Qué señorita? ¿Tu hija? Supuestamente que es mi hija, ¿no? Entonces, él me dice Evo Morales, o tal cholo, o tú pareces el chancho. ¿A ti te molesta que te diga que te pareces a Evo Morales? Algo así, discriminatoria. ¿Por el físico o por lo que Evo Morales representa? No sé, porque yo soy un provinciano, gente de campo, tal vez por ahí. Mira, mira, mira. Y eso es el motivo. A mí me molestaría que me digan Evo Morales por lo que es Evo Morales, pero no por el físico. Entonces, esto me han discriminado. Cholito, de todo. De todo me trataron. Desde ese momento yo lo llamé a Evo Morales. ¿Pero quién te dijo Evo Morales? ¿Sabes qué? ¿Quién te dijo Evo Morales? Me escribieron. ¿Quién era Andrea? ¿Qué te dijeron? Por su contacto de señora Carmen. ¿Qué te dijeron exactamente? ¿Por qué no notaste tu peyorativo? A ver, ¿por qué notaste que era algo que te estaban discriminando? Por eso, ella me escribió, tú pareces a Evo Morales. ¿Yo te escribí? ¿Y te ofendiste? O usted, no sé quién me escribió, pero con contacto de ti. ¿Y por qué te has reído cuando has encontrado? Entonces, entonces. Tú sabes de lo que él está hablando, ¿no? Así es. Porque, a ver, explícame. Ya quiero que me lo explique, pero vamos a ver que yo a Carmen. ¿Quién le envía la foto de Evo Morales? Mira, Andrea. Mi hija. Mira, yo te voy a decir, te voy a contar. Te cuéntame. Porque mi hija, cuando estaba chiquita, siempre soñaba buscar a su papá. Siempre decía, ¿y mami, dónde está mi papá? Cuando está en colegio. Siempre me preguntaba. Entonces, siempre ella soñaba buscar a su papá. Me decía que yo, cuando sea grande, voy a buscar a mi papá. Ya. Entonces. Qué pena, ¿no? Ya tenía 10 años. 10 años, 11 años, me dice, mami, voy a buscar a mi papá cuando sea grande. Después. ¿Por qué ha sido eso? Esa foto le mandó mi hija. Porque mi hija lo mandó, solicitó. ¿De amistad? Sí. ¿Y qué tiene que ver Evo Morales? Entonces, este, mi hija me dice, mami, este señor se parece, este, a Evo Morales. Ya. Se parece, o cara. Ya. Eso es lo que me dijo mi hija. Y? Mi hija lo manda. Y le manda, ¿y qué le dijo? Pero una cosa es que le digas, papá, te parece a Evo Morales. Y otra cosa es que lo diga de manera... Nunca me dijo, papá, señor me dijo, papá. Bueno, también que pretenece, ni siquiera te conoce, no te va a decir a lo papá, ¿no? Exacto. Jamás. Primero, y le manda, solicitó mi hija, ya, y entonces, y el señor aparece en 2016, como dice, buscando a mi hija. ¿Después de años? Después de años. Claro, ¿y tu hija qué cosa le respondió? ¿Le mandó la foto a Evo Morales y qué le dijo? Yo pensaba que mi hija le iba a acercar. ¿Pero qué le dijo Evo Morales? Porque hasta ahora no entiendo... Ya, después ha sido eso. ¿Y qué le dijo? Ya. ¿Qué le escribió? Le manda, solicitó. Después de un tiempo, mi hija empieza a conversar. ¿Con él? Sí. ¿Y qué le dijo? Con él, conversa. ¿Y? Por WhatsApp. Dice, mami, primero me dice, mami, que voy a buscar a mi papá. Me enseñó, le encontró a su hermano, Paulino. Ya. Le encontró apellido. Ya. Su apellido, este, me dice, mami, él es mi papá. No, hijita, le dije. Él es su hermano. ¿Pero ni hija? ¿Por qué? Porque por este apellido estoy buscando. Ya, pero ¿por qué? Ahí lo manda, solicitó. Después lo manda esa foto. ¿Y qué le dijo con la foto? Me dice, mami, le voy a mandar esta foto porque se parece igualito. Porque él... ¿Y tú lo tomaste a mal? ¿Por qué? Él lo ha mandado, foto a mi hija. Más conocido. ¿A ti te molesta que te comparen con Evo Morales por fiel físico? Si me diera Evo Morales no más, no me molestaría tanto, ¿no? Porque más cosas me ha escrito. Pero yo, lamentablemente, 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 hasta el chancho también me ha comparado. ¿Qué? ¿Un chancho? Tú eres un... Tú eres un... Tú eres... Parece a este cerdito. También me han mandado. O sea, más, ¿no? Yo ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo. El que es peor es falso, Andrea. Entonces, yo en eso le digo a su mamá. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Carmen? Ahí te llamé. Ahí te llamé y te dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A tu hija, a tu hija, dile, Morales, háblale. Así me va a tratar a mí. Entonces, yo lo dije. Desde ese momento, se puso mal. Y nunca más que así. Nunca más me hablaron, me cedaron. Andrea. De ahí no lo tengo contacto. ¿Con qué más te comparó? ¿Con Evo Morales? Con un cerdo. Por ser un... Me trató de cholito. Y no sabes escribir. A veces yo, a mi manera, escribo. Pero, Andrea. Pero tú sientes que lo ha dicho de manera ofensiva. Algo así. Porque hasta escrito, escritura me ha rechazado. Entonces, un poco se teman. Pero podemos cambiar de tema. Porque finalmente Evo Morales no es el tema de esa historia. Gracias. Pero... Ah, acaba de llegar el sobre. Justo acaba de llegar. Gracias, Jeff. Aquí tengo el sobre. Y el día de hoy vamos a conocer la verdad de esta historia. A mí esta historia, de verdad, que me da mucha pena. Y creo que es una historia triste. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando vienen aquí las mamás o los papás también a hablar sobre un tema de paternidad o de duda de la paternidad, claro, lo que casi siempre sucede es que hablamos de niños, ¿no? O de bebés o de niños. Pero hablar ya de un adolescente, ya joven, de 17 años, es más triste porque de verdad que trato de ponerme a veces en el lugar de las otras personas. Imagínate tú tener 17 años y no conocer a tu papá, pero saber que existe. Sabes que existe, tu mamá te ha hablado además de él y resulta que además ese hombre que un juez lo obligó de alguna forma a firmar porque el juez determinó y dijo, no, tú eres el padre porque si no has pedido examen de ADN en un proceso judicial, automáticamente tienes 10 días hábiles. Y si tú en esos 10 días no respondes la demanda de filiación que te hace una mujer diciéndote, ojo señor juez, él es el padre, no quiere reconocer a mi hijo, automáticamente si tú no respondes en 10 días hábiles, ya el juez dice, ah bueno, no he respondido, por ende está asumiendo que sí es el papá. Y así fue como un juez determinó que Juan es el padre de la hija de 17 años de Carmen. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Él no está cumpliendo con una demanda de alimentos y podría ir preso. Y por eso es que Juan ha venido aquí al programa. Pero lo más importante es, me imagino yo, porque además tu hermano y tu hermana dicen, él es la figura paterna, no es un mal hombre, al morir mi padre, él asumió el rol de papá. Claro. Andrea, yo quisiera agregar este, yo lo, bueno, yo me sentimiento quisiera que dedicarle más que nada a mi hermano, le hice una carta lo que siento yo. Ah bueno. Más allá de lo que digan muchos, lo critican mi hermano. ¿Y quieres compartir? Sí, por favor, sería un momento. Claro, sí, pues. Muchísimas gracias. A ver, bueno, para ti hermano, querido papá, yo sé que todos piensan que tú eres mal padre. Pero no saben todas las cosas que tú hiciste para buscar a tu hija y encontrar, y acá estamos. Y sinceramente de mi corazón yo te digo, para mí fuiste el padre que nunca tuve, porque yo tuve que quedarme con tres años de edad, pero él asumió todo ese tiempo. Yo estoy orgullosamente de ti. Qué buen padre. Qué buen padre. Y siempre. En Ventanilla me hiciste estudiar en 2005, y lo cual, eso nunca de mi mente se me va a borrar. Y eso va a ser así. Y gracias a ti tengo esta educación. Yo respeto las opiniones de tales personas, pero yo te quiero mucho hermano. De verdad, hermano, estas cartas que yo hice es de todo mi corazón. Estoy contigo hasta el final. Fácil lo que pasa. Muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ti por haber compartido una carta tan bonita, que claro, para usted es bonita, pero para Carmen de bonita no tiene nada. Porque dice, contigo sí, pero conmigo nunca ha sido el buen padre. Pero hasta recuperar a nuestra sobrina. Pase lo que pase. ¿Cómo vas a recuperar? Ganándonos la confianza. ¿Ah, sí? Ganando con el cariño, con el amor puro, sincero. Sí, se puede, señora. Mira, por su culpa. No hay que negarnos, no hay que irnos a una cosa negativa. Acá no venimos a buscar pliito ni pelea. Solamente queremos... Ahora viene a buscar a su hija. Señora, ese es justamente tu problema tuya. ¿Ah, sí? Mira, siempre no me has permitido. Yo busqué una y otra vez. Tú me has escondido. Tú no tienes dirección, exacta. Yo no sé. ¿Dónde, dónde vives? No tienes dirección. Es el matazango que tienes dirección una a una, una a otra. ¿Cuántas veces voy? Nunca me dieron su paradero de ella. Y cuando vine a ver, cuando prima me privaste, nunca me... Yo como como padre, después me dices que soy un mal padre. No, tú eres al contrario, señora. No, nunca. No me trates de esa manera porque... Yo estaba en punto de perder a mi hija. Antes que nasta mi hija, estuve en punto de perder. Y este señor nunca ha padecido. Por más que mi familia... Anda, ve, Carmen está en hospital. Por supuesto que no voy a aparecer porque usted y Guantabalica y yo... Ahora es que es buen padre. Yo estaría ahí. A ver, yo trato de verdad de ponerme en el lugar de las dos personas. Y para Carmen simplemente tú nunca estuviste. Y de hecho para tu hija también. Si es que es tu hija, nunca estuviste. Mi hija se da cuenta. Y ella ha sido la... Y Carmen ha sido la persona que ha criado de alguna manera sola a su hija. Yo quiero que ustedes vean estas imágenes. No, no. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay situaciones que te quiebran o imágenes que te quiebran porque yo me imagino que al ver esto... Esa es mentira. ¿Por qué no hacemos algo de una vez por todas? Vamos a la verdad de esta historia, vamos a laboratorios violentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué cuando estabas en el laboratorio violins, te lo pregunto porque nunca nos había pasado, dudaste en algún momento en firmar el documento? Como que te arrepentiste y dijiste, mejor no quiero. No, lo que pasa que yo tenía nervios. Ah, ya. Venir acá en su canal. ¿En mi programa? Sí, a su programa, por eso. Pero después pensé y dije, no, voy a ser por mi hija. Claro, porque tú sabes que a mí me llamó la atención. Te cuento porque cuando empecé el programa, justo les estaba diciendo a ustedes, ¿no? Les estaba diciendo al inicio del programa que me había llamado la atención la reacción de Carmen porque nunca había sucedido que una mujer en pleno ADN diga, no, no, ya no quiero firmar. Y claro, eso te genera ciertas suspicacias y uno puede decir, a ver, a ver, a ver, ¿por qué está dudando? Entonces, te quiero preguntar si es que tú estás segura de que Juan es el papá de tu hija. Por supuesto que sí. ¿Sí estás segura? Sí. No, te lo digo porque por tu reacción yo te confieso, te lo digo de verdad, dudé por un segundo. Dije, ¿y si no es? Es su hija. ¿Sí es? Es su hija. ¿Y si no es? No, es su hija. ¿No hay ninguna duda? No, no. ¿Tú estás completamente segura? Segura. Tú, evidentemente, Juan, dudas. ¿Tú le quieres decir algo antes de abrir el sobre? Simón, ¿le quieres decir algo a Carmen? Ya, señora Carmen, en sí, así como dice, puede decir muchas cosas de mi hermano, pero yo comparto su dolor en sí. Yo no soy una persona rincorosa o tampoco con eso quiero decir que para juzgarle a usted. Yo valoro lo que ha hecho por su hija, bienvenido. Y la única intención que tenemos nosotros es, si es positivo, vamos a recuperar de cualquier manera el tiempo perdido. Bueno, pero en calidad de tío. El tiempo, lamentablemente, no se recupera porque no se puede recuperar porque es parte del pasado. Es imposible, pero sí creo que nunca es tarde para volver a comenzar. Y sí podemos avanzar. Ahora, no sabemos cuál es el resultado. Por más que yo personalmente confíe en lo que está diciendo Carmen, igual vamos a abrir de una vez el sobre. Y yo aquí tengo el resultado de Laboratorios Violins. Carmen ha querido mantener a su hija de 17 años. Le entiendo porque ella es grande y obviamente ella está al tanto de todo lo que está sucediendo. No ha querido que su hija venga aquí. Y está perfecto. Cada quien toma la decisión que cree. Al final ella es la mamá y ella cree que es lo mejor. A los 17 años, si les digo... A los 17 años, a ver, ningún juez te puede obligar a que veas a tu papá, ¿no? No podemos obligar régimen de visitas. No existe, creo que eso. Yo creo que a los 17 años tú ya puedes decidir si quieres o no quieres ver a tu padre. Es difícil. Voy a leer ahora sí lo que determina el resultado de Laboratorios Violins. La mamá, María Carmen Curoquispe, al final firmó. El documento estuvo de acuerdo. Evidentemente su hija también, porque confía en su mamá. Y así fue como llegamos al resultado del examen de ADN. ¿Cuál es el resultado? Yo se los voy a decir. Y lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. 17 años tiene su hija, él no la conoce. Juan no la conoce, no la ha visto. 18 años tiene su hija, él no la conoce, él no la conoce, él no la conoce, él no la conoce, él no la conoce. Y lo que determina los violins es lo siguiente. Juan, antesana Rojas. 17 años. Sí es el padre. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir ahora? 17 años. ¿Te quedó claro o qué es otra prueba? 17 años tiene tu hija, Juan, no la conoces. No lo puedo creer. ¿Cómo se genera un vínculo? De verdad, qué difícil es. Muy difícil. Ahí está. Lo que queríamos saber. Y era una menterosa. No, está bien, yo respeto el hecho de que ustedes confíen porque es Juan el que nos ha buscado, se los dije al inicio. Pero qué difícil situación, porque me pregunto, ¿cómo vas a generar un vínculo con una joven de 17 años que nunca te ha visto? Gracias. Y que siempre sabe que has existido. Que ingrese al conciliador José André Chumán, que vaya ingresando y vamos a conversar. Y yo creo, Juan, que... Buenas noches, André. ¿Cómo está conciliador? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Yo creo que, me imagino que algo tienes que decirle a Carmen. Muy bien. A Carmen. Muy bien, Andrea y Carmen. Justamente, eso es lo que quería sacar de la duda. La verdad, no es como dice Carmen, que soy mal padre. Ah, entonces eres un buen padre. Porque yo, de buen año, aquellos entonces, hace 17 años... Escúchame, Juan, yo creo que no es momento de regresar al pasado. Finalmente, quiero que entiendas algo. Como sea, la única persona que ha estado cerca de tu hija es la mamá. Tú nunca has existido. Yo creo que, sea como sea, en el fondo tendrías que estar agradecido con ella. Porque es la única persona que se ha dedicado a criar a tu hija, no tú. Así es. Entonces, yo creo que es momento de pedir disculpas y decirle que vas a tratar de tener un vínculo. Exacto. Entonces, esa es la oportunidad. Como le dije, por circunstancias de la vida, tal vez no estuve ahí presente en toda esta edad. Yo, pero a pesar que me guardas rincón todo, yo te felicito porque has criado... Pero has sido como padre y madre, te felicito bastante. Y sí, tal vez por circunstancias, no estuve, pero eso vamos a ver porque tiene un motivo para eso. Más bien, discúlpame, Carmen. No, discúlpame. No. O felicidad, discúlpame. Mira, a mí no me vas a pedir disculpas. Bueno. Bueno, a ver. La que vas a pedir disculpas es a mi hija. Claro. Y vas a pedir perdón a mi hija. No, altemano es eso. Pero... Por mí, solamente es el perdón de Dios. Ok, no hay ningún problema. Yo creo que las personas igual tienen todo el derecho a tener un tiempo y cada quien tiene que pensar las cosas que va a hacer. De repente para ella es muy apresurado, pero también tiene que respetar. Pero sí es cierto lo que dice dentro de todo Carmen, ¿no? Al final es con tu hija, con quien tienes que hablar y con quien tienes que generar este vínculo que no va a ser fácil. Pero si eres una buena persona, Juan, y si estás aquí, yo estoy segura que poco a poco puedes de pronto ganarte el amor que tu hija te puede dar y que tú le tienes que dar a tu hija. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, cocinador? Como gesto de buena voluntad, mi amigo, hay de vencados, más de 15 mil soles. Hay que ponerse al corriente. Sugerimos una terapia psicológica que le ayude a usted a vincularse con la señorita. Para que haya un régimen de visitas, porque si bien ella tiene 17 años y todavía es menor de edad, tiene que esto ser abordado a través de un acompañamiento profesional. Yo creo que lo que podríamos hacer, si es que ustedes lo quieren, sobre todo tú, si lo quieres, Carmen, y puedes hablarlo con tu hija, es de repente recibir la ayuda de la doctora Marisol Pinedo, que forma parte del staff del programa, y que pueda hablar con ella también y pueda hablar contigo y ver las formas de ver cómo ustedes podrían comunicarse poco a poco, ¿no? Evidentemente, si tu hija lo permite. Así es. Hay que respetarlo. Si ella quisiera pedir ayuda de usted, está bien para mi hija. Gracias. Perfecto. Y el señor, que cumpla con su obligación. Eso lo tiene que hacer, porque si no, un juez determina que te vayas preso y aquí no te salva ni el conciliador, ni Carmen, ni tu hija, ni nadie. Exacto. Entonces, ahora sí, nos podemos despedir. Muchísimas gracias, conciliador. Gracias también, Carmen. Gracias a ti. Mándale un beso grande a tu hija de mi parte. Muchas gracias. Chao, Simón. Me encantó conocerte. Gracias. Chao, Juan. Muy bien, Andrea. Gracias también, María. Y gracias también a ti, Senaria. Muchas gracias a ustedes por la confianza. Muy bien, gracias. Estas son las historias de la vida real. 17 años, ¿no? Hasta ahora estoy pensando, ¿no conoces a tu hija en 17 años? Ojalá que ellos se puedan conocer. Y yo sé que tú estás viendo el programa, no puedo decir tu nombre, porque eres menor de edad todavía, pero te quiero agradecer por haber ido a pasar el examen de ADN primero, ¿no? Creo que ese es el primer paso en laboratorios Violins. Y segundo, también agradecerte por la confianza. Poco a poco yo sé que vas a empezar a generar un vínculo. Ojalá que sí. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Este domingo a las ocho media de la noche. Tuvieron un hijo, pero se separaron y hoy viven enfrentados con una guerra que no tiene cuándo acabar. ¿Cuántas veces me he ido a su taller? Le he pedido a maneras. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Yo le dije a usted y le dije bien claro. ¿Puedes escuchar ahora? No, así no es. Estoy en contra de tú y en el margen. Me da mucha cólera. Entiendan que si están ustedes aquí es para que el hijo de ambos tenga la vida que realmente merece. ¡Un poco más!